Música Somos una comunidad iraní, estudiantes y residentes en Barcelona. Estamos aquí en Plaza San Jaume en Barcelona para pedir nuestros derechos que nos han robado. Para nuestra gente inocente que en Irán está muriendo, el gobierno y el régimen islámico de Irán está matando a todos ellos por culpa de que ellos piden sus derechos básicos. ¿Cuáles son los derechos básicos? Que nos han robado hace 40 años y estamos hartas de esto. Y queremos que nuestro código de vestir escogimos nosotros, porque en Irán hijab es obligatorio, aunque hay un montón de gente que no son musulmanes. Aparte del código de vestir que es obligatorio, aparte de la corrupción muy grande que existe en Irán y la gente está sufriendo de pobreza mientras un país súper, súper, súper rico de todos aspectos existe. Por ejemplo, un ejemplo muy pequeño puedo darte en tema de gasolina, que de una a otra noche triplicó 300% de su vida. Entonces la gente está luchando, pero de una manera muy pacífica por las calles y pidiendo sus derechos básicos, que ya basta, 40 años de dictadura es suficiente. No queremos este régimen islámico y en cualquier manera posible estamos unidos por todo el mundo, en Europa, tanto Estados Unidos, porque hay mucha gente fuera de Irán por la situación muy grave que hemos pasado y estamos pasando viviendo fuera. Y estamos unidos y estamos, aún pocos, estamos gritando por nuestros derechos que nos han robado y nos están obligando a hacer lo que no queremos. Entonces estamos dolidos porque nos han matado 200, 300 personas, por lo menos, por una manifestación muy pacífica durante una semana y nos han bloqueado internet a 80 millones de personas y no han podido comunicar con gente de fuera. Eso es el problema, que aparte de interior y exteriormente, en el mundo europeo, americano y todo el mundo, por tal libertad de expresión que dicen existe, en vez de enfocar la realidad de las noticias que está pasando en Irán, solamente enfocan el tema de gasolina, que no era la única razón, era la última. Es importante que seamos unidos y luchamos por eso y que nos dejan que llegue nuestra voz a todo el mundo y nos apoyan por las prensas, por las redes sociales, que bloquean ellos en internet, porque mientras bloquean internet a población de 80 millones de personas, ellos mismos, refiero al régimen islámico, tienen acceso a internet para hacer un tuit, para enviar una foto en Facebook e Instagram. Y eso no es justo. Luchamos por libertad y justicia. Ya es hora que Occidente abra los ojos, oiga y finalmente abra sus corazones al sufrimiento del pueblo iraní, sometidos bajo la represión de un régimen dictatorial. Hoy ande Irán, hoy ande Irán, hoy ande Irán, hoy ande Irán, nos van a vivir que follar, nevijón, nevijón, nos van a vivir que follar, nevijón, nevijón, nos van a vivir que follar, nevijón, nevijón.